Y ya se encuentra aquí acompañándonos Ana Yurka, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Felicidades porque fue tu primer Navidad y año nuevo como mamá. Sí, la pasé muy bien, aunque me dormí más o menos temprano, como a las 2 de la mañana y hoy ya estaba dormida. ¿Vos te divertiste? Sí, pero es que trabajas mucho, por eso cuéntanos esos golazos que sucedieron. Bueno, lo que pasa es que no descansó la Premier League, pero eso sí, hubo golazos, el resultado fue que, bueno, después de Navidad, Mictarian nos dio el mejor gol de 2016. Y ahora, para iniciar con todo este 2017, Olivier Giroud nos deleitó con seguramente el golazo del año. Pero hubo dos partidos, así que vamos a ver primero el que fue una de feria de goles y donde la víctima fue el Watford. Y es que el Tottenham sabía que una victoria lo podía catapultar a la cuarta posición de la apretadísima tabla, así que con un doblete de Ali y otro de su artillero Harry Kane, los Spurs se impusieron 4 a 1 y así se metieron en los puestos europeos. 4 a 1, qué paliza. Pero bueno, como lo prometido es deuda. Aquí vean la obra de arte de Olivier Giroud para darle la victoria al Arsenal ante el Crystal Palace. El francés recibe el centro de Alexis, ahí lo vamos a ver, corrieron, habían recuperado un balón, ahí está Alexis le manda el centro y como escorpión la manda a guardar. Una jugada en la que él mismo había sido partícipe. Con otro tanto de Iwobi, los Gunners terminaron ganando 2-0 y son terceros en la tabla. 9 puntos atrás del Chelsea que sigue de superlíder tras ganar 13 en fila. ¿Qué les pareció ese señor golazo? Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en la NFL. Fue la última semana y los Patriots se impusieron con la autoridad ante los Dolphins en Miami. Grady lanzó para 3 touchdowns en un gran partido del recién llegado Michael Floyd. Primero anotó venciendo a 5 defensas y luego cuando los Dolphins se acercaban, bloqueó con potencia a un rival para que Julian Edelman siguiera su camino y consiguiera un touchdown de 77 yardas. El juego terminó 35 a 14 y así los Patriots son los mandamás de la AFC y tendrán ventaja de caza durante todos los playoffs. Eso fue lo más destacado hasta el momento, pero recuerden que esta noche les tendremos el resumen completo en titulares y más fin de semana. Además tenemos una interesante plática con Paco Gémez, nuevo director técnico del Cruz Azul, a solo días de comenzar el torneo Clausura 2017. Así que ya saben, los esperamos a las 11 pm o después de su noticiero local aquí en Telemundo porque estuvo muchos goles. Ay, pues muy bonitos. Muchísimas gracias por ese golazo, Anita, que te vaya muy bien. No, de nada, gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.